Nos encontramos en el barrio Eurípides, en el día de hoy, la corporación del acueducto canterillado de Moca, Coramoca, que había gestionado la construcción de esta planta de tratamiento que ya había cumplido su vida útil, la planta de tratamiento con muchos años, más de dos décadas posiblemente, el gobierno dominicano aprobó unos fondos para la construcción de esta planta de tratamiento, que repito, había agotado su vida útil y había, digamos, producido altísimos niveles de contaminación en todos estos alrededores. La información que tenemos es que la planta va a ser totalmente demolida, será construida en un 100% y que será una planta de tratamiento supermoderna, que va a beneficiar a más de 5.000 habitantes de todos estos entornos, de tal manera que los desechos sólidos, sobre todo los procedentes de los baños, porque se estaba viviendo directamente en esta cañada aquí, porque ya había colapsado hace mucho tiempo. De tal manera que nosotros aprovechamos la oportunidad para mostrar la satisfacción, porque había sido de alta preocupación de todo el pueblo, sobre todo de estos barrios, Villacaroli, Eurípides y otros poblados aquí circunvecinos, por la pestilencia, los malos olores, los gases que estaban, ¿verdad?, lanzando a la atmósfera, al entorno esta planta de tratamiento abandonada y colapsada ya de muchos años. Nosotros nos sentimos muy contentos en la Dirección Provincial de Medio Ambiente, porque con ello, pues, se enfrenta, se elimina un foco, un altísimo foco de contaminación de todos estos entornos y aspiramos a que a la mayor brevedad posible, pues, unos fondos europeos, un préstamo que aprobaron los países nórdicos de Europa, sean desembolsados a la mayor brevedad posible, de tal manera que esa planta de tratamiento que está necesitando el centro de la ciudad de Moca, con altísima contaminación en la parte alta, en la parte baja, la planta de tratamiento de las colinas que el presidente dio su aprobación para este año. Solamente falta que se pida el Congreso. El presidente dijo que iba a enviar rápidamente al Congreso un proyecto de ley para, digamos, que el Congreso apruebe ese préstamo de más de 30 millones de euros y una contrapartida local con la cual tendríamos en Moca una planta modernísima para la ciudad y con ella yo entiendo que se evitaría que ocurra en nuestras cañadas y sobre todo en el río principal, el río Moca, lo que está aconteciendo en el día de hoy, que en términos ambientales es algo que puede ser descrito como verdaderamente dramático y entonces tendríamos allí lo que ya va a ocurrir aquí en esta zona a partir del día de hoy, que de acuerdo con la información del ingeniero Paulino, Luis Paulino, que es el ingeniero que está al frente de esta construcción, nos ha dicho que será una planta supermoderna, de tal manera que por un lado entran los desechos sólidos y líquidos y por el otro lado el agua saldrá potable que se podrá beber. Acceso, periodismo sin límites, canal 58.